Hoy martes 12 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos habla del cumplimiento del deber. Un siervo que tiene que servir a su amo y como el amo, antes de que el siervo se siente a comer, le pide, aun cuando viene de trabajar, que primero le sirva y después que él comerá y él se servirá. De esta forma Jesús nos hace ver que somos siervos, siervos inútiles, que solamente cumplimos con nuestro deber. Y eso es lo que debemos decirle al Señor, no solamente de la boca para afuera, sino en realidad. Analicemos y cumplimos con nuestro deber, nuestro deber de padres, de madres, de hijos, de esposos, me refiero a esposo, esposa, de maestros, de alumnos, de gobernantes, de gobernados y ciudadanos, de empleados, de jefes. Fíjense que esto es muy importante, porque en la medida que nosotros analicemos la obligación y las obligaciones que tenemos conforme a nuestro estado para servir a Dios y a los demás, entonces encontraremos qué es lo que debemos hacer. Esta es una norma básica de ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Si soy padre, frente a irme a una fiesta, primero ser padre y atender a mis hijos. Si soy padre y me invitan mis amigos a unas copas y con eso distraigo el gasto familiar y no les puedo pagar ni les pagaré la colegiatura a mis hijos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quedarme en mi casa y pagar la colegiatura de mis hijos. Y si voy analizando todas mis obligaciones de estado, podré perfectamente saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en primer orden. De esa forma cumpliré los mandamientos y de esa forma viviré de una manera pacífica y de una manera provechosa, virtuosa y santa. Ya para empezar voy a estar en el nivel 3, de amor a Dios, los demás y luego yo. Ojalá y comprendamos la trascendencia de ser siervo. En primer lugar, para cumplir con nuestro deber. Y en segundo, para reconocer que solamente hemos cumplido con nuestro deber y no merecemos ningún premio por ello. Solamente el haber hecho la voluntad de Dios es suficiente para recibir un gran premio. Porque de ahí tendremos la vida eterna. Gracias. 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 Gracias.